Cuando quitaron a Nixon, hubo quien me preguntó ¿Qué opinión me merecía Mr. Ford? Pues mire usted, pues mire usted A mí me parece mejor, lo mismo que Chevrolet Yo quiero que usted me diga ¿Qué podría opinar yo sobre el recién estrenado Mr. Ford? Pues mire usted, pues mire usted A mí me parece Ford, lo mismo que Chevrolet Mr. Ford no es zapatero, mecánico ni pintor No es más que otro millonario, Mr. Ford Aquel criminal insigne, gran compinche de Saigón No deja una gran herencia, Mr. Ford Pues mire usted, pues mire usted A mí me parece Ford, lo mismo que Chevrolet Es como un auto de uso, reparado y de ocasión Un tareco reparado Mr. Ford Pues mire usted, pues mire usted A mí me parece Ford, lo mismo que Chevrolet A mí me parece Ford Que serví usted, pues mire usted